Hola y bienvenidos al canal de Stigma. Este será un mensaje rápido para actualizar mi información de contacto y hablar un poco sobre los grupos de ocultismo en Whatsapp. Bueno, para empezar, quiero comentarles que hace varios días robaron mi número de teléfono, en donde tenía todos los trabajos y por esta razón he tratado de volver a editar los vídeos en donde aparezca este número para que la gente evite mandar mensajes a ese número. Sin embargo, ya tenemos nuevo número de Whatsapp para los trabajos y donde también podré dar la información más a detalle sobre los grupos de ocultismo. Dejo este número en el vídeo y descripción. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre los grupos de ocultismo. Van a ser tres grupos. El grupo de ocultismo nivel 1 será para publicar todo lo relacionado a la magia y hechicería, recetas caseras y ayuda personalizada entre los miembros. Pueden publicar cualquier cosa que se apegue a las reglas generales, que no son muy estrictas, pero ayudarán a que el ambiente sea de lo mejor. Esto también incluye, por ejemplo, videos, archivos PDF, libros, fotografía y una excelente comunicación conmigo y los del grupo. El siguiente nivel de ocultismo es el grupo de ocultismo nivel 2. Se puede hacer todo lo anterior mencionado, sin embargo, con la diferencia que puedes entrar a sorteos o rifas de dinero que estaré publicando con ustedes. También hay la posibilidad de hacer menciones personalizadas en mis vídeos. Y bueno, cada 15 días les haré una limpia espiritual, entre otro tipo de ayuda más avanzada. Esto también incluye, por ejemplo, que quieran una fotografía en la estatuilla de Lucifer, en la santa muerte, en el cráneo, etc. El último nivel de ocultismo será el que tiene los mejores beneficios. Todo lo anterior que mencionamos en los grupos va dentro del grupo nivel 3. Además, tendrás la posibilidad de ser administrador de los tres grupos de ocultismo. Así como también los siguientes aspectos. Vas a conocer todos mis secretos para el éxito en tus hechizos y la magia más avanzada que puedas conocer. Esto va desde libros avanzados, magia infernal, caldea, egipcia, etc. Esto también se podrá ver en los grupos de nivel más bajo. Sin embargo, no habrá posibilidad de que yo mismo les dé esa información. Todo lo contrario a este grupo, la persona que entra será uno de mis discípulos. Podrá llamarme por teléfono. Una mejor comunicación entre los administradores también se incluirá como administrador en mis grupos de Facebook. Cada mes haremos un ritual fuerte entre todos como una tipo secta para ayudarnos a mejorar y cambiar nuestra vida por completo. Desde baños espirituales hasta los rituales más avanzados y fáciles de hacer. La persona que esté en este grupo podrá entrar a los demás grupos siendo administrador y tendrá el control total. Sin embargo, para eso debemos tener una mejor comunicación. Y bueno, para eso son las llamadas donde puedes pedir recetas, rituales, hechizos, etc. Todo lo que necesites yo estaré a tu disposición. Y bueno amigos, en general estos tres grupos de ocultismo son para pedir ayuda para iniciarte en el mundo de la magia. Si quieres, por ejemplo, entrar a ser un discípulo mío, pues en el grupo de nivel 3 yo te daré paso por paso todo lo que tengas que hacer para que tus hechizos funcionen en poco tiempo. Y por supuesto recetas, hechizos y todo lo que necesites. Incluso no solo sobre hechizos se puede hablar en estos grupos. También puedes contar tus problemas, ya sea familiares, económicos, de salud, etc. Nosotros como miembros vamos a ayudarte a buscar esa solución que estás buscando, esa respuesta que estás buscando para cambiar tu vida. Y bueno amigos, esta es una pequeña explicación de lo que van a tratar los grupos de ocultismo. Sin embargo, poco a poco se van a ir añadiendo más cosas interesantes que puedes hacer en ellos. Y esto se irá viendo con el tiempo. Recuerda que para pedir más detalles y sobre cómo unirte a estos grupos, manda mensaje al número que aparece en pantalla para que puedas unirte. Pero bueno amigos, yo me retiro y nos vemos en los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal!